Todo está preparado para este sábado 2 de mayo, cuando estaremos realizando a las 6 de la tarde hora Houston 7, Miami, Venezuela, un especial musical desde casa, cantando las canciones de Marco Antonio Solís. Así que no te lo pierdas, presentado por La Parrilla Colombiana. Haga sus pedidos a este número que aparece en pantalla y se lo vamos a llevar hasta la puerta de su casa o puede venir a nuestra dirección. Desde casa, con el chamo mayor.